hola qué tal muy buenas tardes hoy les presento otra casa aquí en la Prendela al ladito de esta que también tenemos en venta tienes esta entrada que es un recibidor de muy buen tamaño y entrando se encuentra lo que es un medio baño de la sala comedor que es esta parte de acá les digo esas cajitas me gustaron porque jugaron con con los acabados con los contrastes les quedaron muy bonitas muy 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 bonitas son 145 metros cuadrados de terreno con 140 de construcción si no lo recuerdo aquí está la entrada para un auto posiblemente caben 2 y aquí puede ser una terracita para que ya saben para que inviten a la carne asada la área de la cocina también de muy buen tamaño se piden aprovechar bien los espacios y el refrigerador estufa muy bonita muy bonita la casa y eso haría el lavado cuenta con escritura pública esta acepta para crédito ven la iluminación natural se me hace impresionante aquí están las otras dos casas esta y esta ya las primeras ya se vendieron llegué un poquito tarde encontramos un pequeño espacio una pequeña estancia sin problema aquí puedes poner un reposete una pantallita de este lado y conocemos la habitación principal con su baño completo les digo los detalles de estas casas me encantaron están impresionantes el espacio que dejan para ponernos en seres personales y demás la iluminación natural es cosa de otro mundo de verdad aquí tenemos el baño completo también con iluminación el espacio la cajonera o así llamarle para estas dos habitaciones también de muy buen tamaño y la otra habitación es una zona que a mí me encanta miran los patitos es la colonia Plandayala esta casa tiene un valor de 1.900.000 pero se me hace muy muy buena opción es una casa muy bonita en una buena zona tienes ahorrar tienes osos tienes todo súper cerca el parquecito el mercadito donde se come riquísimo una pancita de Don Chendo yo ahorita no tomo pero para los que toman ahora desde las 3, 4 de la mañana está riquísimo lo tienes todo aquí esta colonia es impresionante pues ya saben llámenme muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video yo bien me encantó me encantó cómo me encantó todo eso Gracias por ver el video.